¡Ey! ¿Qué te pasa? Hoy es el gran día. Alegra esa cara. Son los nervios. ¿Qué nervios hubo? Representar a tu ciudad, a Sevilla, en un deporte nuevo, con tu gente, es mucha responsabilidad. Escúchame, si ellos disfrutan, disfrutaremos todos. ¡Divertíos! ¡Luchad por la victoria! Gracias, Mr. Johnston. Llevaremos este escudo y a esta ciudad, hasta lo más alto. ¡Lnerdíos! Gracias.